Hellblade 2, uno de los lanzamientos más esperados para Xbox, ha generado gran expectación debido a sus impresionantes gráficos y su narrativa única. Sin embargo, algunas decisiones tomadas por Ninja Theory, el estudio detrás del juego, han generado debate entre los jugadores. En este vídeo veremos las razones detrás de la limitación a 30 FPS en Xbox, la duración de la campaña y cómo estas decisiones reflejan la visión creativa de Ninja Theory. Uno de los aspectos que más me ha llamado la atención es la decisión de Ninja Theory de limitar Hellblade 2 a 30 FPS en Xbox. El director de efectos especiales del estudio reveló en una entrevista con GamePro que el juego se ejecutará a 30 FPS en ambos modelos de Xbox de la actual generación, con una resolución dinámica. El Xbox Series S correrá el juego a 1080p a 30 FPS, mientras que el Xbox Series X alcanzará los 4K a 30 FPS también. Aunque esta decisión no es inusual en los juegos de la actual generación, lo que realmente ha sorprendido es que Ninja Theory no ofreciera una opción de rendimiento que favorezca los FPS sobre los gráficos, algo que sí está presente en muchos juegos. La compañía ha explicado que esta limitación a 30 FPS es una decisión creativa para hacer que la experiencia sea más cinematográfica. El juego tendrá una tasa de cuadros por segundo semejante a la de las películas, 24 fotogramas por segundo, lo que según el estudio se alinea con la narrativa y el estilo visual de Hellblade 2. Otro aspecto que ha generado debate es la duración de la campaña de Hellblade 2. A diferencia de otros juegos que ofrecen cientos de horas de contenido, Ninja Theory ha optado por una experiencia más condensada, con una campaña de aproximadamente 8 horas de duración. Y os preguntaréis, ¿por qué solamente 8 horas? Dominic Matthews, jefe de Ninja Theory, ha explicado que siempre diseñan juegos con una longitud acorde a la historia que quieren contar. En el caso de Hellblade 2, consideran que 8 horas son suficientes para transmitir la historia que desean contar. Matthews señala que hay una creciente audiencia que prefiere juegos más cortos y enfocados, que pueden ser disfrutados en una sesión de juego. Gracias a la distribución digital, la industria ha podido ofrecer esta diversidad de juegos de todas las formas y tamaños, adaptándose a las necesidades y preferencias de los jugadores actuales. Las decisiones tomadas por Ninja Theory respecto a la limitación a 30 FPS en Xbox y la duración de la campaña reflejan una clara visión creativa por parte del estudio. Estas elecciones, aunque controvertidas para algunos, están alineadas con una experiencia narrativa y visual que el estudio busca ofrecer a los jugadores. Es importante recordar que cada juego es el resultado de un proceso creativo único, y las decisiones tomadas por los desarrolladores están motivadas por su visión artística y las historias que desean contar. En el caso de Hellblade 2, Ninja Theory busca ofrecer una experiencia intensa y cinematográfica, donde cada elemento contribuye a crear una experiencia inmersiva y memorable para los jugadores. Deja en los comentarios que opinas acerca del tema, y no te olvides de suscribir si quieres estar al tanto de las últimas noticias del mundo de los videojuegos.